Vámonos al frente, más la izquierda delante. Más la izquierda delante. Váme la izquierda delante. Voy, voy. Derecha delante un poco. No te lo lleves más, no te lo lleves más. Derecha delante un poquito más. Má la derecha delante. Má la derecha delante. Voy nomá a la derecha delante. Má la derecha delante. a la derecha bueno, venga del frente y la hija más rápida bueno, la caída para coseros de derecho la derecha adelante bueno, intentando ir a caída no quedar separados, siempre de frente izquierda adelante un poquito más izquierda adelante bueno, bueno siempre de frente, a lo que no va de paso derecha adelante un poco bala derecha adelante hay que estar más rápido, bala derecha adelante bueno encima de, díselo, hay que estar más rápido la izquierda adelante un poco bala izquierda adelante dale un poco más de paso derecha adelante, no tira de la izquierda bueno no quedar separados, hombre, la derecha adelante bala derecha adelante bala derecha adelante no, la derecha adelante no, la derecha adelante la derecha adelante En el frente. Es que la darte un poco más. Es que la darte un poquito más. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Pero es que la darte un poco. Bueno, vale un poco más de paso. La derecha adelante. La derecha adelante. La derecha adelante. Bueno. La derecha adelante. La derecha adelante. Pon el contrario. Pon el contrario de la sucia con la mano. Que no se echen ahí. Véselo ya. Pero es libre. Es de adelante un poco. Bueno. Derecha adelante. A la derecha adelante. A la derecha adelante. A la derecha adelante. Bueno, bueno Quedarse paró Quedarse paró Bueno, bueno Quedarse paró Siempre de frente A la derecha delante un poco más A la derecha delante Bueno, venga de frente Dile que hay que seguir Vamos a seguir A la derecha delante A la derecha delante Más rápido Necesito más rápido Más rápido A la derecha delante Bueno, bueno Dele chalanta un poco más Dele chalanta un poco más Dele chalanta un poco más Dele chalanta Dele chalanta Dele chalanta Bueno Bueno Quedarse paró Si preve el frente Más rápido 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias!